Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Gracias, placer inmenso reencontrarnos en el miércoles mitad de la semana. Ya vivimos el día número 3 del mes de septiembre, año 2014. Este servidor Joel Ramírez es quien les saluda y quien comparte con los principales hechos que se convirtieron en noticias en el día. De inmediato pasamos con los titulares. Vicepresidenta de la República encabeza graduación en la cárcel de Najayo Menores. Director regional de la Policía Nacional pide confianza a la ciudadanía. Residentes en Conani exigen del ayuntamiento recogida de basura. Y Procuraduría General de la República interviene Ayuntamiento de San Cristóbal. Amigos, iniciamos la presente emisión con la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, que encabezó el acto de graduación de 150 jóvenes que realizaron cursos técnicos en el Centro de Capacitación y Producción Progresando, ubicado en el Centro de Atención Integral a Adolescentes Najayo Menores. Veamos. Porque noto en sus rostros ese deseo de salir adelante, ganas de aprender, de compartir, de reivindicarse con sus familias, con ustedes mismos y con toda la sociedad. Pero más que nada veo también en ustedes ese deseo de que la vida les otorgue una nueva oportunidad para ser mejores y para aportar a una mejor sociedad. Una oportunidad para volver a empezar. Ese deseo de ustedes es suficiente para nosotros darles entonces este conocimiento, apoyo, colaboración, oportunidades, herramientas que les van a permitir aprovechar todo lo bueno que tiene la vida. Y por eso hemos llamado a este programa de capacitación que ustedes han estado cursando y que seguirán cursando e involucrado en él, lo hemos llamado Volver a Empezar. Porque ha sido diseñado especialmente para que ustedes tengan la oportunidad de volver a empezar. Ciudadanos consultados por este noticiario muestran su preocupación al observar un filtrante sin su tapa metálica en la calle María Trinidad Sánchez, situación que ha provocado accidentes y hechos desagradables en esa vía, por lo que reclaman urgentemente una solución. Bueno, pues sí que la gente no quiere pasar por la parada porque ese hoyo sale un bajo malo, entonces dan la vuelta por allá arriba y cogen los motoristas en la otra esquina porque el bajo les molesta. No, que no pueden pasar la gente con el bajo ahí y el sílico aquí no está haciendo nada. ¿Qué pasa por ahí? Hay gente que se encalga, partice un pie, sacamos otra una mujer ayer, tú vas a matarse ese hoyo, ese hoyo tiene mucho tiempo, los ladrones vienen y se roban la tapa, etcétera. Ese hoyo es muy mal, mira, ahí cuando llueve cualquier persona se puede ir con ese, con todas estas cosas que hay tapadas aquí que no están pésimos, mira, un basurero por donde quiera y el pueblo entero le hace su basura, que no recogen la basura, no la recogen, por eso son las epidemias y todas las cosas que andan. El director de la extensión en San Cristóbal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Víctor Arias, dejó el martes formalmente iniciado el nuevo semestre educativo, a la vez indicó que en los próximos días se realizará un corte de cinta para dejar en funcionamiento las nuevas puertas de acceso a esa academia. Nos sentimos contentos en este acto de recibimiento de apertura del semestre y de bienvenida a los nuevos estudiantes que se matricularon, la cual nosotros agradecemos la decisión de ellos porque esa es la idea, de seguir creciendo para cumplir con el objetivo principal nuestro que es llegar a ser una universidad regional, llámese un recinto. En este acto de recibimiento estuvieron presentes el grupo músico vocal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la que le agradecemos, y participación de Altita Los Caldes dentro de nuestros estudiantes. Esta gestión se siente regocijada porque además de este acto de recibimiento le hemos podido presentar a los estudiantes parte del esfuerzo en lo que es el desarrollo del programa que nosotros habíamos diseñado para encabezar esta gestión 2014-2018. Ya pronto lo invitaremos a ustedes, los miembros de la prensa, a compartir el corte de cinta para dejar inaugurada la puerta de acceso, las dos principales a este recinto. Y con el objetivo de presionar al Congreso para que sea aprobada el proyecto de ley que eleva a Distrito Municipal, la comunidad de Atillo, el concejal de Desarrollo Municipal, Atillo I, realizará una marcha protesta este próximo 20 de septiembre. Los detalles con Alexander Vallejo. El Consejo de Desarrollo Municipal de Atillo I, Codemoapi, realizará una marcha protesta este 20 de septiembre en demanda que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley que busca elevar a Distrito Municipal, a la comunidad de Atillo, perteneciente al municipio de San Cristóbal. Así lo informaron directivos de Codemoapi en una reunión sostenida en la escuela básica de esa comunidad en la que participaron decenas dirigentes comunitarios, organizaciones juveniles y líderes de diferentes sectas religiosas. Dijeron que la mancha iniciará en el parquecito de Atillo y recorrerá las principales vías de la referida comunidad hasta concluir en la carretera Sánchez que conduce de San Cristóbal a Santo Domingo. El vocero de esta entidad, Ramón Suero, manifestó que la marcha protesta también servirá para pedir a las autoridades la solución de los principales problemas que les afectan, como son la falta de agua potable, las largas tandas de apagones, la delincuencia, la insalubridad, entre otros males. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Y ya nos encontramos en el segmento salud, aquí siempre compartimos un tema de tu interés, préstale mucha atención y así lo puedas poner en práctica. Veamos. La pigmentación significa coloración. Los trastornos de la coloración de la piel afectan el color de la piel. Las células de la piel dan su color mediante la producción de una sustancia llamada melanina. Cuando estas células se dañan o se enferman, se afecta la producción de melanina. Algunos trastornos de la pigmentación afectan solamente ciertas regiones de la piel, otras afectan todo el cuerpo. Si el cuerpo produce demasiada melanina, la piel se oscurece. El embarazo, la enfermedad de Addison y la exposición al sol pueden oscurecer la piel. Si el cuerpo produce muy poca melanina, la piel puede hacerse más clara. El vitíligo es una afección que causa áreas de la piel que se aclaren. El albinismo es un cuadro genético que afecta toda la piel de una persona. Las infecciones, las ampollas y las quemaduras pueden ser otras causas de regiones de piel más claras. Amigos, y es tiempo de hacer nuestros compromisos publicitarios. Cuando estemos de regreso, hay más informaciones en la emisión estelar de CSN. Mantenga la sintonía. La esquina de La Yaroa Aprovecha nuestras ofertas martes y jueves. Llama ahora 809-288-2595 con servicio a domicilio. Cápsula informativa sobre los terremotos A continuación, les vamos a presentar medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto. Antes de un terremoto Identifica los lugares seguros de su casa y en la comunidad Refuerce las estructuras en mal estado Tenga listos reservas de alimentos, dígase agua, medicamentos, radiobaterías y linternas No ubique objetos pesados en lugares altos Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos Durante un terremoto Si se encuentra dentro de un establecimiento comercial, aléjese de las ventanas, colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados, no se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía Si está conduciendo, busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo Después de un terremoto Verifique las condiciones de su familia y hogar Mantenga desconectado la electricidad por unas horas Verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos Manténgase atento porque es mejor prevenir Una cortesía de Cablevisión Canal 8 Orgullo Nuestro Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento Con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar Distribuidora del Sur, la casa del pobre Donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida Pagar el último pagaré Visítenos en la calle Florencio Araujo Por teléfono 809-528-2450 Distribuidora del Sur, la casa del pobre La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús Con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad Tenemos todas las especialidades en el área odontológica Con la dirección del Dr. Manuel Norberto Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132 Con el teléfono 809-528-5303 Centro Odontológico Corazón de Jesús Agua Castalia, Fuente de Pureza Servicio a domicilio 809-528-6161 Agua Castalia, Fuente de Pureza Continuando con más informaciones, iniciamos este bloque con el resumen de las nacionales de CSN El presidente Medina observó la tarde del martes de forma total La ley que crea como parque nacional a Loma Miranda Por considerar que viola la constitución y acuerdos internacionales Medina manifestó textualmente Estoy consciente de que esta observación no será bien recibida Por sectores de la vida nacional Que en una acción loable son defensores de recursos naturales Que el creador ha legado a esta nación Medina tomó la decisión luego de que importantes sectores de la vida nacional Le pidieran que pensara bien antes de tomar una decisión sobre la ley aprobada por el Congreso El jefe de Estado precisó que observó la ley Porque luego de un estudio ponderado de su contenido Tiene serias dudas de su compatibilidad con la constitución de la República Por el desconocimiento que conlleva de compromisos internacionales Asumidos por el país en materia de protección de las inversiones Siguiendo con el tema, el senador Euclides Sánchez consideró que la decisión del Poder Ejecutivo De observar la ley que declaró a Loma Miranda parque nacional Es contraria al interés del pueblo Y que esa zona constituye un área protegida Aunque el presidente no lo quiera El congresista de La Vega por el PLD recordó Que según la encuesta Gallup del 2013 Más del 90% del pueblo dominicano Supone a explotación de ese punto De la cordillera central Al establecer que el pueblo es soberano Y está por encima del presidente de la República Y para finalizar Miembros de la dirección de investigaciones criminales De la Policía Nacional de Icrín Mataron a tres presuntos delincuentes Que supuestamente formaban parte De una banda que se dedicaba Al secuestro y sicariato En Santiago de los Caballeros Con estas tres muertes Se eleva a cinco El número de presuntos delincuentes Que quedan abatidos a tiros Por la policía en Santiago En menos de 48 horas Dos de las víctimas Han sido identificadas como Justo Rigoberto Cruz De 25 años Y Wilson Polanco de 23 Quienes se residían En los sectores Camboya Y Cambronal de Santiago Un tercero Aún seguía ayer Sin identificar De su lado El vocero De la dirección Cibao Central De la Policía Nacional Coronel Damián Arias Matos Dijo que Cruz tenía Cuatro fichas por homicidios Y tráfico De estupefacientes En las nacionales De Centro Sur de Noticias Alexander Vallejo Amigos Y el comerciante Jacinto de la Rosa Denunció En la dirección De investigación criminal De la Policía Nacional Que sujetos No identificados Penetraron A su residencia Robándole Una pistola Y la suma De 115 mil pesos El hecho Ocurrió En el sector De Barrio Nuevo De este municipio A continuación Conozcamos Los detalles De estas Y otras informaciones En las policiales Un comerciante Denunció En la dirección De investigación Criminal De la Policía Nacional De CRIM Que sujetos No identificados Penetraron A su residencia Donde robaron Una pistola Y la suma De 115 mil pesos En el sector De Barrio Nuevo De este municipio Jacinto la Rosa De 45 años Explicó Que los delincuentes Violaron Barrotes De unas verjas Para penetrar La vivienda Ubicada En la calle San Juan Número 70 De Barrio Nuevo En Madre Vija Norte Donde sustrajeron El dinero Que estaba oculto Debajo de un asiento Del mueble En la sala Al igual que una pistola Calibre 9 milímetros En otra nota policial Tenemos que Fue herido de bala Y despojado De su motocicleta El señor Domingo Pinales Carmona De 42 años El hecho se produjo Cuando este se desplazaba Anoche Por la carretera Niua San Cristóbal En la zona De Cambombi Pinales Carmona Fue llevado al hospital Regional Juan Pablo Pina Donde recibió Las primeras Atenciones médicas Alexander Vallejo Centro Sur de Noticias Y el director Regional Surcentral De la policía Nacional Coronel Julio César Pulinario Señaló que Esa institución Está trabajando Para enfrentar El aumento De los actos Delincuenciales Que afecta La provincia De San Cristóbal Asimismo Hizo un llamado A la ciudadanía A seguir confiando En esa entidad Ustedes ven Que siempre nosotros Estamos Atentos A lo que son Las problemáticas Que ocurren En los pueblos Para así Buscar soluciones También es cierto Como ustedes han dicho Que han ocurrido Algunos hechos Que no podemos Obviarlo Ni podemos negarlo Pero si Siempre la policía Estará dando La respuesta Positiva Para que esas personas No son desaprensivos Sean sometidos A la acción De la justicia Bueno Llamamos a la sociedad Que estén tranquilos Que realmente Nosotros como policía Estaremos dando Un espaldarazo Para que ellos Puedan transitar En las calles Plácidamente Tal y como La construcción Se lo permite Amigos Y es momento De recibir A nuestra compañera Julia Ortega Con el resumen De las informaciones Del mundo En las internacionales Buenas noches Julia Sí, muy buenas noches La reconocida Activista Por la libertad De prensa Y los derechos De las mujeres Y las niñas De su país Kadi Aksduba Ha recibido El último De los ocho Caracones Internacionales Que convoca Anualmente La fundación Príncipe de Azulis Aksduba Amenazada de muerte Desde que denunció La violencia sexual Que sufren las mujeres De su país Esta periodista De 33 años Ha estado a punto De morir asesinada En dos ocasiones Y tiene protección De las Naciones Unidas Una de las principales Batallas De Kadi Aksduba Que le valió En el 2009 El premio Nobel Internacional Del periodismo Julio Agüita Parrado Ha sido combatir La violencia Atroz Que sufren Las mujeres De la República Democrática Del Congo Un país Que vive una guerra Desde 1996 Y en donde Se producen Una medida De 40 violaciones Diarias Desde que se inició El conflicto En otro orden Barack Obama Lanza un mensaje De tranquilidad A sus aliados Desde el este De Europa La víspera De la cumbre De la OTAN El presidente Estadounidense Y su homólogo Estonio Han ofrecido Este miércoles Una rueda de prensa En Tajín Marcada por El conflicto De Ucrania Obama Se ha referido A la decapitación Del periodista Steven Solove Por los jidaístas Del Estado Islámico Una última información La ONU Reconoce Que no Se ha hecho Lo suficiente Para parar El ébola Una respuesta Global Es lo que Las Naciones Unidas Y una gran parte De la comunidad Internacional Han pedido Para contener La peor epidemia Del ébola De la historia El enviado especial De la ONU Para esta enfermedad David Navarro Ha pedido Ante el Consejo De Seguridad Que se tome Una decisión Rápida Y conjunta Para evitar El desastre El ébola Sigue Continúa Provorándose En África Occidental Los medios Utilizados Para combatirlo No son suficientes Al parecer Frente a la Amplitud Que ha cobrado Esta epidemia Que es Ya la peor De la historia En seis meses Este virus Lleva Ya En su En su espalda La muerte De 1552 Personas Más que Desde su descubrimiento En 1976 Joel Eso es todo Lo que tenemos Hasta este minuto En las ciencias Racionales Muchísimas gracias Y buenas noches Para ti Nosotros ahora Continuamos Con la emisión De CSN Y por supuesto Recibimos a nuestro Director de Prensa Julito Pereira Y su comentario De actualidad Gracias señores Gracias señores El Congreso Dominicano Aprobó que Loma Miranda Se convierta En parque Nacional Y fue enviado Inmediatamente Donde el presidente Danilo Medina El señor Presidente de la República Observó el proyecto O sea Que no lo aprobó Como lo envió El Congreso Lo devolvió Invitándole A que estudien Miniciosamente Ese proyecto Ya que La ley Contempla Antes de convertirlo No en parque Nacional Un proyecto tan Importante La constitución Indica que Deben estudiar Con instituciones Ligadas Al movimiento Ecológico Y otras áreas El parque Nacional O Loma Miranda Entonces Hay mucha gente Que se han sorprendido Porque el presidente Observó el proyecto Y no lo convirtió En parque Nacional A Loma Miranda Nosotros Consideramos Que es un derecho Del presidente Y que Esos cuatro Kilómetros Que corresponden A Loma Miranda No son Realmente Que el mundo Se ha acabado Hay otros Proyectos Importantes En nuestro país Que deben ser Preservados Y también Debe ser Preservada Loma Miranda Pero no es Lo único Ni el fin Del mundo Y es Incorrecto Yo lo digo Realmente Con responsabilidad Que sectores Ligados A entes Sociales Manden A violar La constitución En desobediencia Civil La Loma Miranda No debe ser Explotada Y tampoco El presidente Ha dicho Que sea Explotada El presidente Manda A que se Estudie Con más Tranquilidad Y con Reuniones Con organismos Internacionales La aprobación Uno De ese Tan importante Proyecto Que es Loma Miranda Pero hay sectores Que quieren Nadar En río Revuelto Y mandar Una revolución Civil Donde no hay Por qué Hacer Tanto Algaraje El país Sabe Lo que tiene El país Sabe Que República Dominicana Es todo Un tesoro Y Loma Miranda No es El único Tesoro Y el presidente No ha dicho Que apoya Que se convierta En parque Nacional O que se convierta En lo que Se desea Es lo que ha dicho Que se estudie Con más Tranquilidad Apoyamos La decisión De que se estudie Con profesionalidad Ese Proyecto Para que no sea Explutado Ojalá que no Pero señores No debemos Desesperarnos Y mandar A la desobediencia Civil Que eso No es Lo indicado Así no se hace Ley Muchas gracias Y como cada Ombligo De la semana Es grato Recibir A nuestro compañero José Ceballos Quien nos da Todas las informaciones En cuanto a Meteorología Vamos a ver Que anda Que hay Para el día De hoy Y por supuesto Para las primeras Horas de mañana Buenas noches Ceballos Gracias Y saludos La oficina La provincia De metodología De metodología El día de hoy nos informa sobre una vaguada que fue localizada en la madrugada de hoy, se ha estado moviendo hacia el oeste, incrementará la humosidad con aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre las provincias La Alta Gracia, La Romana, El Ceibo, Alto Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa, El Gran Santo Domingo y San Cristóbal, al final de la tarde y primeras horas de la noche. Para el jueves estas precipitaciones se irán extendiendo gradualmente a otras provincias del país, pudiendo ser mayor de intensidad y frecuencia sobre zonas de altas montañas. Para el viernes, debido a la inestabilidad y humedad combinada con los efectos de otra onda tropical que se estará acercando a nuestra área, dará lugar a la ocurrencia de aguaceros dispersos con tormentas eléctricas sobre algunas regiones, ésta se irá extendiendo hacia otras partes del país. Por otro lado, las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, mientras que estarán ligeramente agradables durante la noche. La Oficina Nacional de Meteorología también informa sobre la tormenta tropical Dolly, se encuentra a unos 70 kilómetros al suroeste de Tampico, México. Sus vientos máximos sostenidos están en unos 65 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a unos 13 kilómetros por hora. Esta tormenta tropical, por su posición y distancia y movimiento, no ofrece peligro para el país. Condiciones generales para la provincia de San Cristóbal. En el día de hoy tuvimos una mañana con el cielo mayormente nublado. En el resto del periodo permanecerá un cielo de parcialmente nublado nublado en ocasiones, con posibilidad de chubacos dispersos al final de la tarde y primeras horas de la noche. Las temperaturas rondarán entre los 29 a los 31 grados Celsius con máxima de hasta 33. Durante el día la velocidad del viento estará del este noreste a 16 kilómetros por hora, la humedad relativa en un 70%, con posibilidad de lluvia un 20%. En la noche el viento estará del norte a 10 kilómetros por hora, la humedad relativa estará en un 83% y las posibilidades de lluvia en un 30%. El sol se ocultará a las 6.59 minutos de la tarde de hoy y un amanecer de las 6.25 del jueves con temperaturas mínimas entre los 24 a los 25 grados Celsius. Con estas informaciones, este ha sido el informe del tiempo del día de hoy y su pronóstico extendido hasta el viernes según la Oficina Nacional de Metrología para el Territorio Nacional y la Provincia de San Cristóbal. Volvemos con ustedes. Vamos a ver el resumen de las importantes informaciones del mundo de los deportes. Ante un Vizcaya Arena casi lleno de finlandeses, la República Dominicana no se intimidó. Eloy Vargas fue el alma y corazón de los quisquellanos en la victoria 7-4 a 68 ante Finlandia en el partido de Sierra del Grupo C del Campeonato Mundial de Baloncesto. De esa manera, los caribeños colocaron su registro en dos ganados y uno perdido para aumentar sus probabilidades de avanzar la segunda ronda del evento. De su lado, Finlandia cayó 1-2. Vargas lució impresionante en ambos costados de la cancha y mostró gran calma en un ambiente abarrotado por más de 14.000 fanáticos, en su gran mayoría apoyando al equipo europeo. Vargas fue el líder absoluto del conjunto tricolor con 18 puntos, 13 rebotes y 4 bloqueos espectaculares, incluyendo dos de forma consecutiva. El dirigente dominicano Orlando Antigua expresó su satisfacción por la labor de su centro titular, alegando que el mejor baloncesto de él todavía está por verse. Y en otra información, en las grandes ligas, el dominicano José Reyes disparó un jorron de tres carreras y Errad Dickett permitió apenas dos imparables en siete episodios y los azulejos de Toronto doblegaron el martes 8-2 a los Rays de Tampa Bay. El noveno vuelacerca de Reyes quebró el empate de 2-2 en el cuarto acto y enfiló a los azulejos hacia su tercer triunfo consecutivo. Danny Valencia conectó también su vuelacerca ante el abridor de los Rays, Jeremy Helixson. Por los azulejos, los dominicanos Reyes de 5-2 con dos anotadas y tres producidas, Mielke Cabrera de 5-1, José Bautista de 5-2 con una impulsada, Edwin Encarnación se fue de 1-0 y Navarro de 1-1 con una anotada y dos empujadas. En los deportes de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Amigos, y continuando con más informaciones en el plano local, el director regional de INEFI, Wilson Díaz, planteó hoy que varias personas fueron nombradas por el Ministerio de Deportes para desempeñar la tarea de monitores deportivos en las escuelas de Tanda Extendida. Realmente es una retroalimentación que estamos haciendo, ya estos monitores deportivos pasaron por un proceso bien largo, que fue un diplomado que se hizo en Senapé, en un convenio primeramente del Ministerio de Deportes y Senapé, y que luego se estableció un convenio también entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deportes, y a través del INEFI fueron nombrados, nombrados, ahora salieron nombrados 305 monitores que van a estar trabajando en diferentes centros educativos de la República Dominicana, especialmente en los centros de Tanda Extendida. Con los clubes deportivos escolares, nosotros habíamos ya a través del INEFI juramentado unos 97 en la arena del Cibao para la región norte, y aquí en San Cristóbal, en el Polideportivo, habíamos juramentado 108 clubes deportivos escolares, le entregamos las utilerías, pero este es el proceso ya donde vamos a poner en ejecución este proyecto ya con los monitores en diferentes disciplinas deportivas. Amigos, y ya nos vamos a conectar con publicidad, pero cuando regresemos tenemos más informaciones de tu interés. No le cambie, ya volvemos. Plaza Valerio, todo lo que necesites en el área de ferretería, en La Grandota lo encontrarás, Maciel Comercial Ferretería, los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar, Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Plaza Valerio. Plaza Valerio. Plaza Valerio. Plaza Valerio. Para que tus sueños sean horas que se van, rindes como el viento en mitad del mar, Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos que siempre quiero. Iniciamos este bloque con el resumen de las principales informaciones en el área económica. Los comedores económicos del Estado en su segundo año de gestión bajo la dirección de Ramón Monchi Rodríguez ha entregado a la población dominicana raciones crudas y cocidas por un valor superior a 1.558 millones. La institución de carácter social ha suministrado 12.807.217 raciones alimentarias cocidas mensualmente y más de 1.2 millones de raciones crudas que expresadas en porciones unitarias superan los 5.2 millones de raciones aprovechadas por personas de sectores vulnerables económicamente, con una inversión superior a los 1.5 millones de pesos. Cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional. Tenemos que la compra del dólar se encuentra a 43 pesos con 25 centavos, subiendo a 43 pesos con 78 centavos, mientras que la compra del euro se encuentra a 56 pesos con 60 centavos, subiendo a 57 pesos con 90 centavos. El barril de petróleo se encuentra a 100 dólares con 37 centavos de dólar, aumentó 24 centavos de dólar. Y residentes de la prolongación Capotillo en el sector Conani denunciaron hoy un vertedero que le afecta y que es improvisado. Estos culpan al ayuntamiento de no recoger la basura y algunas personas desaprensivas de lanzarla en el lugar. Pudimos que caiga un poco más de limpieza porque eso es algo que nos oferta demasiado. Pero nosotros, estos vertederos que hay, también la tienen la culpa, la tienen la misma comunidad, porque ellos son que la echan ahí, no la llevan donde tienen que llevarla, pero también las autoridades tienen que poner cartón al asunto y recogerla, que no la están recogiendo tampoco. Verdaderamente el ayuntamiento debe de asumir sus responsabilidades, como tratar de recoger la basura, aunque cobran los impuestos, sea cualquier empresa, sea institución, sea persona física, para que ellos puedan hacer, vamos a llamarle, una ciudad más limpia, ¿me está entendiendo? Porque hay otras ciudades que quizás con menos recursos se mantienen limpias, como Baní, muchísimas ciudades, ¿me está entendiendo? Y que la persona debe tener una conciencia clara de lo que es la basura, porque esa basura le produce al vecindario, ¿qué? Un sinnúmero de enfermedades y de baterías, como los ratones que van a parar a su casa, cualquier tipo de araña, los niños, todo eso, ¿me está entendiendo? Y en verdad eso le afecta a la empresa, ¿tú está entendiendo? También porque esa es la entrada principal de este barrio y de la empresa. Entonces deben de buscarle una solución, lo que son los presidentes, ¿me está entendiendo? De la comunidad, ¿cuál es? A lo que le llaman la junta de vecinos, conjunto al ayuntamiento, hacer una reunión con lo que son los regidores, para que eso se pueda solucionar, porque un solo no puede, debe ser a través de una reunión, ¿me entiendes? Primero, es una falta de ética del impertor que está encargado de supervisar la basura, porque el ayuntamiento tiene siempre un supervisor, quien está en la zona, para mandar los camiones, para dirigirlo. Entonces en ese caso, uno se dirige al síndico, pero yo me dirijo a los supervisores que tiene el síndico. Y la comunidad de aquí también tiene que tener conciencia, construir una forma de ello, porque eso es lo que le trae enfermedad a la familia. El presidente de la Asociación de Ciegos de San Cristóbal, Bernabé Payano, informó hoy que Banca Solidaria está evaluando a un grupo de no-videntes para prestarle dinero y así poder emprender sus propios negocios. Nosotros estamos con lo que es Banca Solidaria, ya que aquí yo soy lo que es el presidente de la Asociación de Ciegos de San Cristóbal, entonces somos discapacitados, pero emprendedores. Esa es la parte más importante, nosotros emprendedores, tenemos lo que es fábrica de suapes, tenemos lo que es detergente, hay muchas personas que saben dar masaje, otros que saben hacer calizos, entonces la discapacidad no es un motivo para no ser una persona emprendedora. Entonces aquí nosotros estamos con lo que es la Banca Solidaria a ver si calificamos para lo que son los préstamos que hace el gobierno, son los préstamos que hace el gobierno y así nosotros poder poner nuestra propia empresa y no ser una carga para el gobierno, porque esa es la parte más importante, no ser una carga, ser persona independiente. El discapacitado virtual no tiene que pedir en la calle, no tiene que andar mendigando en la calle, no, no, nosotros somos personas que podemos ser fructíferas en el futuro y darle a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros hijos, suplirles su necesidad. Entonces esto es una oportunidad que nos está haciendo el gobierno, lo que es la Banca Solidaria, para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Y cambiamos de tema porque la Procuraduría General de la República intervino el Ayuntamiento de esta ciudad de San Cristóbal supuestamente para realizar una auditoría, luego de que la Cámara de Cuenta haya hecho investigaciones del mismo. Veamos. Con armas largas se presentaron al Ayuntamiento de esta ciudad de San Cristóbal militares junto a supuestos editores de la Procuraduría General de la República. El secretario general de Cabildo, Araújo Japa, indicó que se trata de una auditoría y que San Cristóbal conocerá la realidad de dicha alcaldía. Hasta el mismo momento no pasa nada, simple y llanamente, como siempre tuvo la Cámara de Cuenta por aquí, hizo una auditoría, auditoría que salió bien y a nivel de, podemos decir, fuera o de percepción, han querido crear algo negativo, muy diferente a lo que fue la auditoría de la Cámara de Cuenta. Hoy tenemos que va a comenzar una nueva auditoría. ¿Por qué? Esa auditoría que tiene en facultad la va a realizar la Procuraduría. Nosotros estamos en disposición de entregar todas las documentaciones del Ayuntamiento. Nosotros nos sentimos felices que vengan y hagan una tercera auditoría. Ustedes como prensa también estamos en disposición de entregarles cualquier tipo de documentación que ustedes entiendan. Estas personas que trataron a la prensa con hermetismo no quisieron dar declaración de ningún tipo. Yanelke Sánchez, Centro Sur de Noticias. Bien amigos y nosotros así concluimos con Centro Sur de Noticias, emisión estelar por este día. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Compartimos nuestro portal en pantalla para que ustedes encuentren las informaciones más ampliadas y por supuesto nuestras redes sociales y números telefónicos. Este servidor Joel Ramírez, feliz de poder estar con ustedes y así haciéndole la invitación a que mantenga la sintonía y que mañana justamente a las 10 les espero en otra emisión más de CSN. Hasta la próxima.